ya sé cómo funciona esto cuando hablas de este tipo de temas cuando hablas siempre de este tipo de temas no sé algo pasa se atraviesa el venado se atraviesa la vaca y de pronto mucha gente no viene pero bueno confiemos en que lo puedan ver después por internet estamos en la serie que se llama las armas de nuestra milicia las armas de nuestra milicia y este es el segundo tema que se llama verdad justicia y evangelio verdad justicia y evangelio quiero que hablan sus biblias en efesios en efesios capítulo 6 gálatas efesios filipenses colosenses ya se aprendieron los libros de la biblia ok efesios si andas por apocalipsis ya te pasaste si estás en génesis te falta mucho efesios capítulo 6 los versículos 10 al 20 pablo habla aquí acerca de esto que estamos hablando precisamente que es la guerra la guerra espiritual efesios 6 del 10 al 20 dice por lo demás hermanos míos fortaleceos en el señor y en el poder de su fuerza vestidos de toda la armadura de dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes por tanto tomad toda la armadura de dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes estad pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de dios orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí dice pablo a fin de que al abrir de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del evangelio por el cual esto soy embajador en cadenas que con de nuevo hable de él como debo de hablar ahora todo este pasaje lo vamos a a ver en tres domingos hoy el próximo y el siguiente domingo así es que vamos a ir poco a poco hablando de esto de la armadura espiritual hace ocho días hablamos acerca de cómo funcionan las armas del enemigo se acuerdan que dijimos cuáles son las estrategias que él usa para echar a andar sus armas una cosa son sus armas la lista negra que vimos ahí en gálatas capítulo 5 y en primera de corintios 6 todas esas son sus armas las armas del enemigo adulterio fornicación inmundicia lascivia idolatría hechicerías enemistades pleitos celos iras contiendas disensiones herejías envidias homicidias borracheras orgías este habla también de los afeminados los que se echan con varones los ladrones los avaros borrachos maldicientes estafadores y joyitas semejantes a estas verdad esas son las armas de satanás y la estrategia que él usa para que nosotros caigamos en esas armas que seamos víctima de esas armas dijimos que eran tres mentiras que él pone a veces en nuestra mente revisen la predicación de la semana pasada ahora vamos ya que definimos cuál es la estrategia del enemigo y la forma de cómo usan estas armas para debilitarnos él nos quiere acuérdense que dijimos él quiere desviarnos de nuestro propósito cuál es nuestro propósito como cristianos cumplir la la gran comisión que dice así toda potestad por tanto discípulos a todas las naciones enseñándoles todas las cosas que se han mandado y aquí ok dentro de dos domingos ya tiene que estar pero como grito de guerra eso eh porque ahorita si le gritamos hacia el enemigo se ríe de nosotros dentro de dos domingos le vamos a gritar cuál es el propósito de nuestra vida como cristianos y del grito que vamos a pegar con esta gran comisión el enemigo va a tener que salir huyendo esa es nuestra gran comisión ahora vamos a empezar a ver entonces cuáles son las armas que dios nos ha dado hace ocho días dijimos porque las armas de dios las armas que tenemos nosotros no son carnales sino poderosas poderosas en dios para destrucción de fortalezas vamos a ver cuáles son ahora esas armas cómo las vamos a empezar a usar pero antes de saber cuál es la armadura del cristiano cuántos han oído este pasaje de la armadura del cristiano cuántos han escuchado antes algún mensaje algo acerca de la armadura del cristiano cuántos han visto esos chisis mensajitos en el facebook este que 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 sale el soldadito ahí verdad y yo tengo la armadura y es más carnal el que lo pone que verdad pero a eso si pone su armadura verdad es algo que ha entrado este término de la armadura del cristiano es algo que ha entrado en lo que yo le llamo el marketing cristiano es algo muy vistoso es algo muy sonoro se hace en congresos se hace de todo con la armadura del cristiano venden armaduras de hecho verdad este completas así por medieval times tipo de esas armaduras este y el cristiano se le hace ya muy común muy familiar el término la armadura del cristiano pero muchas veces realmente ni siquiera sabemos de qué se trata la armadura del cristiano mucho menos sabemos cómo usarla entonces antes de empezar de entrar a ver de qué se trata la armadura quiero que veamos por lo menos tres instrucciones básicas tres instrucciones básicas de cómo tenemos que usar esa armadura no es nada más que te encuentres una armadura y te la pongas si no eres un caballero de la mesa redonda pues ni ya tienes de qué se trata ni cómo se usan las armaduras verdad tenemos que saber cómo se usan para poderlas este usar no somos muy dados a seguir instrucciones a mí me choca seguir instrucciones cuando abro yo algo para armar un mueble este yo agarro el librito de las instrucciones I don't need you la viento por allá y empiezo verdad con mis herramientas y cuando ya está todo mi mueble así todo que no se puede parar entonces le hablo a Rudy y ya Rudy viene y Rudy se ve las instrucciones y lo corrige no somos muy buenos para seguir instrucciones esa es la verdad nos cuesta trabajo seguir instrucciones andas perdido por la ciudad y la mujer te dice pregunta no yo sé qué crees con quién crees que vienes chiquitita yo sé para dónde voy verdad y después de media hora y una hora que andas dando vueltas este voy a la gasolinera a comprarme una soda verdad y te bajas y oiga para dónde queda la calle esta no somos buenos pero hay tres instrucciones aquí que necesitamos saber antes de empezar a describir este algunas partes de la armadura espiritual si nos da tiempo empezamos a ver algunas este hoy mismo antes de que te la pongas versículo 10 el versículo 10 de Efesios capítulo 6 empieza la frase diciendo por lo demás verdad así empieza dice por lo demás hermanos con esa con esa frase empieza ahora cuando tú te encuentras este tipo de frases en la biblia por lo demás por tanto pasadas estas cosas después de esto así que quiere decir que hay algo antes importante y esto que vas a leer es una especie como de conclusión a lo que estás leyendo entonces cuando Pablo dice aquí en Efesios 6 capítulo 10 después de esto que les estoy diciendo hermanos después de lo que les he comentado después de lo que les he platicado o como consecuencia de esto si empezamos si empezamos nuestro versículo con esa palabra en lugar de quitar por lo demás hermanos si decimos como consecuencia de esto hermanos verdad suena diferente como consecuencia de esto hermanos míos fortaleceos en el señor y en el poder de su fuerza como consecuencia de que esto es clave para entender cómo se usa la armadura del cristiano y aquí es donde muchos cristianos les ha fallado no entender precisamente cómo es todo el proceso a consecuencia de qué de qué está hablando Pablo consecuencia de algo ok esta invitación que está haciendo Pablo para ponernos la armadura espiritual es la conclusión a toda la carta si se dan cuenta y es casi el final de la carta de Efesios pero los versículos los capítulos anteriores capítulos 5 4 3 2 1 fuego esos capítulos Pablo se la pasó instruyendo a la iglesia de Éfeso en algo en un punto muy importante y que era vital que la iglesia entendiera de qué se trataba ese punto y ese punto se llama sométete a Dios aprende a vivir bajo la autoridad de Dios entonces el primer tema la primera instrucción que tenemos que entender es someternos a Dios tenemos que aprender a vivir sujetos a Dios sumisos a Dios de otra manera no podemos usar la armadura espiritual antes de ponerte una armadura espiritual tienes que aprender a estar sujeto a Dios el capítulo 5 atrás y le dan vuelta por ahí empieza también diciendo Pablo someteos los unos a otros en el temor del señor y empieza a decir lo que se usa mucho en las bodas las casadas estén sujetas a sus maridos como al señor porque las mujeres cabeza del iglesia de la mujer está sujeta al varón porque el varón es cabeza de la iglesia como Cristo es cabeza de la iglesia por tanto las mujeres estén sujetas a sus maridos como al señor y los varones amen a sus mujeres y empieza a dar una serie de recomendaciones y el capítulo 6 si se dan cuenta y cómo empieza empieza diciendo hijos obedecer en el señor a vuestros padres porque esto es justo y después empieza a decir hijos no provoquéis a ir a vuestros padres verdad para que no les vaya mal y después dice esclavos o siervos pórtense bien con sus amos porque sus amos son los que acá y los que allá amos pórtense bien con sus siervos con la gente entonces toda la carta de Pablo de Efesios está hablando del sometimiento unos a otros de aprender a estar sujetos si tú no has aprendido el principio de sujeción va a ser muy difícil que te pongas la armadura y una vez que te pongas la armadura lo único que va a pasar en ti es que te vas a volver orgulloso y altivo pensando que todas las puedes y que traes la armadura acá de Juan Camanei y que no se me atraviese nada porque le saco la espada y me lo atravieso y atrévete y acá tengo el escudo bien machín si entras sin el concepto de que debes de estar sujeto sumiso bajo la autoridad de Dios no puedes usar la armadura espiritual a consecuencia de esto dice Pablo a consecuencia de esto que estamos hablando hermanos acerca de la sujeción si las esposas no aprenden a estar sujetas a sus esposos si el esposo no aprende a estar sujeto a Dios y tener el temor de Dios para poder gobernar bien su hogar si los hijos no aprenden a estar sujetos a sus padres y no están con brotes de rebeldía y de insurrecciones y demás si los padres no aprenden a tratar como debe de ser a sus hijos porque a veces los padres le echamos la culpa a los hijos pero a veces nosotros también como padres verdad dice ahí la biblia ahí este efesios 6 dice padres no provoquéis a ir a vuestros hijos y a veces los padres les gusta provocar a ir a los hijos les gusta ver que los hijos se enojen nomás por hacerlos enojar y entonces viene la respuesta del hijo y se hace una ensalada ahí dice que como siervos es decir como trabajadores nosotros ya no somos esclavos pero todos estamos sujetos a un trabajo todos ustedes tienen un trabajo y seguramente hay un jefe donde ustedes trabajan o si ustedes son sus propios jefes tienen que estar sujetos a las reglas que ustedes ponen dentro de su negocio y dice que tienes que aprender estar sujeto si tú eres un empleado de esos que causan conflictos en los negocios que causan conflictos en las oficinas que causan conflictos en el lugar de trabajo entonces no eres apto para ponerte armadura espiritual tienes que aprender primero el principio de la sujeción si tú eres patrón si tú eres dueño o si tú eres supervisor y tienes gente a tu cargo y te encanta tratar a la gente con la punta del zapato no eres apto para ponerte la armadura de dios tienes que aprender a ser sujeto y a tratar con respeto a la gente que está contigo y tienes que aprender a respetar a los que están en autoridad este es el principio de sujeción que está hablando pablo antes de empezar a hablar de la armadura espiritual no podemos usar esta armadura espiritual porque como les dije puede causar en nosotros orgullo altivez vanidad si es que nos empezamos a poner antes de tiempo la armadura de dios dice el versículo que leímos la semana pasada en primera de corintios que las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosos en dios para que se acuerdan para derribar fortalezas y todo pensamiento y altivez que se levanta en contra del conocimiento de cristo verdad entonces cuando nosotros empezamos a actuar con orgullo con altivez no somos aptos para usar la armadura espiritual a la que tenemos derecho porque porque nos vamos a hacer daño nosotros mismos conozco muchos cristianos que se han puesto la armadura sin tener las instrucciones básicas primero y dan pena ajena mano que andan con la armadura cristiana y eso siendo muy valientes y en un descuido hasta la espada se la clavan ellos solos no se acuerdan el chiste del padrecito que está predicando ahora dice la biblia dice no robarás y a mí me robaron mi bicicleta uno de ustedes fue el que me robó mi bicicleta y la biblia también dice no cometerás adulterio ay ya sé dónde dejé la bici solito se clavó la espada verdad hay muchos cristianos que empiezan a usar la espada y cuando se dan cuenta se están haciendo harakiri verdad quieren regañar o quieren llamarle la atención a alguien y cuando se dan cuenta solitos están clavando la espada entonces antes de cometer una torpeza con la armadura espiritual tenemos que aprender primero el principio de la sujeción aprende a ser sumiso jesucristo dijo el que quiera ser el mayor en el reino de los cielos que aprenda a servir dijo jesús yo estoy entre ustedes como el que sirve no como el mayor sino como el que sirve entonces número uno empieza por bajarle dos rayitas verdad a tu orgullo a tu altivez bájale un poquito y aprendamos a ser sumisos aprendamos a ser sumisos número dos la segunda instrucción la segunda instrucción el versículo 11 dice vestidos de toda de toda la armadura espiritual si dice así su biblia o no más la mía toda no dice te voy a dar una serie de prendas espirituales para que escojas cuál quieres usar dice vístete con toda toda no puedes usar nada más el casco no puedes usar nada más la espada no puedes usar solamente la el cinturón de la verdad no puedes usar solamente la coraza de justicia ni puedes usar solamente el cansado del evangelio ni el escudo de la fe tienes que ponértela toda 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 la armadura completa no es para escoger no puedes decir esta si la quiero esta no porque el enemigo va a buscar un punto vulnerable donde te pueda dañar por eso la armadura tiene que ser completa han visto películas ustedes de la época medieval de los caballeros con las armaduras y todo eso no sé si aquí en chicago hay un restaurante que se llama medieval times si hay en chicago se come bien rico unas costillitas ahí así barbecue bueno el chiste es que en ese restaurante lo que es como una arena es como una arena alrededor así está todo como el auditorio en círculo y en medio todos allá abajo es es arena entonces mientras están sirviendo acá de comer has de cuenta que regresaste al tiempo medieval y mientras te están dando aquí de comer sin cubiertos ni nada tienes que agarrar así tu pollo tus costillitas y tienes que chupar y tu copa es así toda así tienes que comer pero mientras estás comiendo allá abajo en la arena se está llevando un simulacro de una justa medieval y salen este dos equipos o cuatro equipos de colores diferentes de caballeros y con caballos de verdad no unos caballones enormes y salen los caballos y están peleando y salen los los muchachos que hacen la caracterización salen con su armadura con armaduras completas y sus lanzas y sus escudos y van entre los caballos y se encuentran en medio y se dan sus lanzazos y el que se cae y hacen todo el show no entonces después puedes pasar a ver la exhibición de las armaduras y con este contexto yo yo cuando he ido a ese lugar este analizo la armadura y créeme que es una cosa impresionante debe ser impresionante usar ese tipo de cosas en el tiempo en el tiempo que se usaron estos muchachos obviamente son de metal y todo eso pero ya muy modernas no pero en ese tiempo la cosa esa pesaba creo que 30 40 kilos lo que me sobra bueno yo lo cargo todos los días extra ya no se me haría difícil pero tendría que quitar lo primero del otro verdad y ya pero fíjate 30 kilos entonces sales a batallar con un costal de papas aquí encima es era muy pesada esa armadura pero no dejaba un espacio donde te pudiera entrar una flecha una lanza un dardo envenenado que lanzaban así nada más no hay lugar porque toda la armadura completa si te la pones completa estás totalmente protegido con la armadura entonces si un cristiano se pone solamente dice me pongo mi casquito de la salvación el yelmo de la salvación ya reconocía cristo como mi señor mi salvador ya estoy ahora sí satanás vénteme y todo lo demás vas totalmente desprotegido y hay muchos cristianos que ya tienen su yelmo de salvación y dicen yo ya tengo mi pase al cielo ya voy al cielo yo soy cristiano ya me voy al cielo y todo lo demás andan bichis mano como dicen en sonora todos andan encuerados ahí abajo y acá eso sí ya soy salvo y todo lo demás no te lo has puesto y cuando llega el ataque cuando llega el enemigo mano te pone unas revolquizas y ahí andas llorando con el casco todo abollado verdad pero te pegaron por acá te pegaron por acá te pegaron en los por todos lados y no tuviste chance ni de defenderte dice pablo vestidos de toda toda la armadura espiritual la armadura se usa completa y dice ahí pablo para que el mismo versículo 11 para que podáis estar que firmes para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo que es estar firme que quiere decir pablo con estar firmes denme ideas qué quiere decir estar firme inmovible inmovible que te metaste una teológica inconmovible está bien o sea que nada te mueve como es como es tu ata ok así firme nada te mueve verdad vienen los ataques del enemigo y tú tranquilo y viene otro ataque y tú tranquilo y llega tranquilo y tú tranquilo a propósito verdad ingeniero fue efecto de sonido y de pronto llega otro ataque y te ganó la risa porque porque algo te descuidaste algo faltó ahí dice para que puedas estar firme y resistir en el día malo una cosa te digo el día malo significa el tiempo de la prueba y déjame decirte que el tiempo de la prueba va a llegar a tu vida tarde o temprano tarde o temprano y si tú dices no hombre es que yo ya salí de la no espérate todavía falta lo mejor todavía faltan más es que yo ya pasé como 20 yo ya me agrade no todavía te faltan un montón si ya pasaste como 20 pruebas difíciles te han de faltar todavía unas 490 a lo mejor más o menos de dónde saco la cuenta luego les cuento ese es tema de otra predicación pero el que diga es que yo no sé es que todavía te falta la prueba es que la prueba es todo el tiempo mientras estemos en este mundo todos los días vamos a estar sujetos a pruebas que el enemigo va a estar poniendo por eso Pablo insiste en esto número uno aprende a someterte aprende a vivir bajo autoridad de Dios aprende a someterte bajo la poderosa mano de Dios también lo dice Santiago sométete a Dios resiste al diablo y el diablo huirá de tu vida pero primero dice sométete a Dios aprendes a estar en sujeción número dos te tienes que poner toda la armadura espiritual completa y ahorita van a ver por qué más adelante y número tres la instrucción número tres dice el versículo 12 porque no tenemos lucha contra sangre y carne y menciona ahí cuatro niveles de autoridades espirituales dice tenemos lucha contra principados potestades gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad en la región de celestes esto quiere decir a lo mejor dicen los que estudian demonología y angelología y todo ese tipo de rollos de logía dicen que el enemigo está bien organizado y tiene también diferentes niveles dentro de sus huestes hay soldados rasos hay capitanes hay generales y hay almirantes allá arriba en sus huestes y es como nos ataca yo no sé aquí nada más dice que hay cuatro niveles dice que son cuatro tipos de enemigos que están alrededor de nosotros tratando de destruirnos por eso dice Pablo ponte la armadura porque nuestra guerra no es contra sangre y carne la guerra no es contra tu esposo no es contra tu esposa no es contra tu hijo ni es contra tu suegra la esposa la esposa la guerra es espiritual la guerra es de carácter espiritual el problema no es tu jefe en el trabajo el problema no es tu coche el problema no las cosas se resuelven primero en el mundo espiritual si me entienden esto todo lo que nosotros vemos todos los pleitos que vivimos en nuestra vida normal todas las situaciones que pasamos en nuestra vida normal con nuestra familia en nuestro trabajo donde quiera que estamos todo lo que vemos es lo que está pasando en la superficie esto es la superficie pero el cristiano tiene que ir más abajo y detectar los problemas desde la raíz y la raíz es espiritual tenemos que entender que mi problema es espiritual no es que todo mundo hable de mí no es que todo mundo me critique es que espiritualmente estoy haciendo algo mal y eso en la consecuencia arriba en la superficie se refleja en que todo mundo habla de mí todo mundo me critica es que mi esposo no me hace caso nunca siempre le hablo y le hablo es que cuánto estás orando por él en el mundo espiritual no que voy a orar por él bien que se contente con el de comer frijoles mientras no lo resuelvas en el área espiritual aquí arriba no vas a ver el resultado en el área natural primero tenemos que ir al área espiritual es que el chamaco es muy rebelde cuánto estás trabajando con él en el área espiritual es que me va como en feria siempre a mí cuánto estás trabajando en tu vida espiritual cuánto tiempo estás invirtiendo en la palabra de Dios cuánto tiempo estás invirtiendo en la oración y me van a decir que parezco disco rayado pero es que esa es la solución hermanos de los problemas esa es la solución de los problemas algunos me han dicho de ustedes y tú porque nunca tienes problemas claro que tengo problemas claro que tengo luchas claro que hay situaciones en la vida que a veces nos cuesta trabajo resolver pero yo he aprendido a irme primero al mundo espiritual y atar y desatar lo que tenga que hacer en el mundo espiritual y no ponerme a pelear con la superficie dice Pablo dice yo no golpeo dice Pablo como quien golpea al aire y el cristiano muchas veces está tratando de arreglar sus broncas así y la bronca está allá abajo porque no tenemos lucha contra sangre ni carne la bronca no es con lo que ves con tus ojos naturales las broncas son allá abajo principados gobernadores de las tinieblas huestes de maldad dice Pablo allá abajo es la bronca y sabes dónde se genera la bronca en la lista negra que tenemos en Gálatas 5 otra vez ahí es donde se empieza a generar toda la bronca allá abajo en el área espiritual y lo que nosotros vemos acá arriba solamente es la consecuencia de lo que ya pasó en el mundo natural tenemos que aprender entonces a pelear en el mundo espiritual para poder ganar en el mundo natural una vez que tenemos victoria en lo espiritual vamos a ver la victoria en el mundo natural no va a ser inmediata no va a llegar inmediatamente la respuesta el profeta Daniel estaba teniendo una visión y estaba llorando y estaba orando y recibe una visión de parte de Dios tremenda de lo que iba a pasar con los imperios de la tierra y entonces Daniel pide interpretación y dice Señor necesito que me des interpretación para saber que es lo que va a pasar acá y Daniel estuvo ahí orando junto al río dice que estuvo ahí y no comió ni bebió por 21 días esperando la respuesta de parte de Dios y a los 21 días aparece el ángel Gabriel junto a él y le dice Daniel vine a traerte la respuesta en el momento en que tú oraste en el momento en que la pediste la respuesta fue enviada del cielo para ti pero el ángel de Persia el principado de Persia dice me estorbó y tuve que quedarme ahí luchando con él por 21 días hasta que vino Miguel el otro arcángel dice y me ayudó a cortarle la cabeza él se quedó peleando ahí y yo vine corriendo a traerte la respuesta que tú ya habías mandado que hubiera pasado si Daniel se desespera en esos 21 días y dice Dios no me quiere Dios ya se olvidó de mí tanto le oré y mira como me paga espérate hermano los ángeles están descabezando chamucos aguanta ahí viene tu respuesta ahí viene tu solución deja que el Señor haga lo que tenga que hacer y cuando vino el ángel dice que sustentó a Daniel le dijo mira lo que tú viste la interpretación esto van a venir 70 semanas así y así y así le da toda la revelación le dice estás Daniel quedaste contento si ok me voy mano porque el Miguel está ahí en broncas con este cuate que no se quiere dejar descabezar que es lo que sucede a nivel espiritual hermanos yo no sé y gracias a Dios que no lo podemos ver porque nos espantaríamos de ver la guerra espiritual que hay alrededor de nosotros los ángeles enviados como llama de fuego dice el Señor como ministros de fuego enviados para servirnos a nosotros los ángeles de Dios y los ángeles para arriba y para abajo llevando trayendo mensajes y ayudándonos y sacándonos de broncas y a veces nosotros solitos vamos al degolladero y nos metemos ahí de cabeza verdad aún así vienen los ángeles del Señor y nos sacan nuestra guerra no es contra sangre y carne tenemos que conocer bien a nuestro enemigo no pelees contra las consecuencias de la superficie identifica de dónde viene el origen identifica las fortalezas espirituales a las que te estás enfrentando quizás el problema no son tus hijos sino la forma en que has educado a tus hijos quizás tu problema en tu familia es que has vivido en orgullo y en altivez los problemas con tu pareja son la causa de tu inseguridad de tu pasado no tenemos lucha contra sangre y carne tenemos que identificar cuáles son nuestros puntos débiles tenemos que saber qué es lo que ha pasado en nuestra mente qué fortalezas espirituales ha habido en nuestra mente del pasado y las tenemos que derribar antes de ponerte la armadura antes de empezar a ponerte la armadura de Dios sométete a Dios sométete a Dios número dos vístete con toda la armadura si te la vas a poner te la pones completa no te pongas no te vistas a medias vístete completito con toda la armadura y número tres conoce quién es tu enemigo tienes que identificar ahora no quiere decir que vamos a andar cazando demonios por acá por allá ok no quiere decir tenemos que identificar de la lista negra que leímos cuáles son nuestras debilidades qué es lo que nos llama la atención o qué es lo que el mundo nos ha distraído o en qué cosas son las que hemos caído les recuerdo la lista por si ya se les olvidó gálatas 5 y primera de corintios 6 habla de adulterio fornicación inmundicia lascivia idolatría hechicerías enemistades pleitos celos iras contiendas disensiones herejías envidias homicidios borracheras orgías afeminados los que se echan con varones ladrones avaros borrachos maldicientes estafadores y cosas semejantes a estas ok de ahí proviene de esa lista proviene todas las armas que el enemigo quiere usar en nuestra contra tenemos que aprender a discernir de dónde viene y cómo las vamos a poder evitar cómo voy de tiempo señor ya me echaste ok ahí nomás me apagas el micrófono cuando ya hay que se vayan todos listos para ponerse la armadura entonces vamos a ver aunque sea una de las partes de la armadura a ver si nos da tiempo de dos o de las tres el tema de hoy dijimos se llama verdad justicia y evangelio pero antes de ponernos estas partes de la armadura espiritual teníamos que entender primero las instrucciones básicas para no regarla para no cometer errores y para poder caminar como Dios quiere que caminemos tenemos que tener las instrucciones básicas primeras una vez que ya tenemos estas instrucciones que nos va a llevar tiempo dominarlas y nos va a llevar tiempo conocerlas no es que ya porque se las dije ahorita verdad ahora si estoy listo no esto es un asunto de estar trabajando y el señor nos va a ir dando cada vez más discernimiento en todo esto pero vamos a empezar a ver algunas de las partes de las que se compone esta armadura que describe Pablo en estas semanas que vienen vamos a terminar número uno habla de la verdad del versículo 14 dice estad pues y vuelve a decir firmes dice la expresión ceñidos vuestros lomos con la verdad ceñidos vuestros lomos con la verdad esta es una expresión que se usa mucho en la biblia en las biblias de traducción del lenguaje actual y las más nuevas este ya no hablan en este lenguaje pero a mí me gusta porque cuando dice ceñidos ceñidos vuestros lomos con la verdad en esta en esta en esta expresión cuando se refiere a los lomos se refiere a la parte baja de la espalda esta parte de acá atrás de la espalda que es donde se asienta la fuerza cuando no sé si los que hagan trabajo pesado acá que tienen que cargar y todo eso se acostumbra a ponerse una faja gruesa a veces hay unas como de cuero así grandotas verdad porque porque cuando te agachas a levantar algo aquí es donde resiente tu espalda toda la fuerza entonces cuando vas a hacer una acción que implica mucha fuerza que necesitas estar bien parado entonces por eso se pone uno una faja de ese tamaño esto es bien apretadita eso significa en la biblia ceñid vuestros lomos esta parte de acá de la espalda donde vas a hacer la fuerza eso es ceñid vuestros lomos es decir apriétate cuando iban a entrar a combate cuando iban a entrar a la guerra como tenían que hacer mucho esfuerzo una parte esencial de la armadura que va por abajo de la coraza es precisamente la faja el cinturón de la verdad se apretaban bien para quedar bien firmes y no quedar todos todos flojitos entonces cuando uno escucha esta expresión ciñete con la verdad quiere decir fájate con un buen cinturón para poder hacer una actividad que requiere fuerza han visto por ejemplo en las olimpiadas cuando pasan los 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 que son así como el benji para levantar pesas verdad como pasan o sea se les ve la fajota que traen es un fajonón que traen grueso y cuando están así van a levantar el ese nomás se ve como toda la fuerza que tienen que hacer con esta parte de la espalda y se les salen los ojos pero esto les aguanta les hace que aguanten y cuando dan el brinco pero si te das cuenta toda la fuerza lo que le llaman el impulso el envión se hace con los muslos y con esta parte de la espalda si no tienes eso te hernias saben lo que es una hernia se rompen se rasgan los tejidos adentro y entonces andas con un dolor impresionante hay muchos cristianos herniados caminando por el mundo muchos porque no se fajaron con el cinturón de la verdad que significa como me puedo fajar con el cinturón de la verdad la verdad es la protección de Dios sobre nuestras vidas en contra de todo engaño en contra de toda mentira y en contra de todo pensamiento contrario dice Pablo que se levanta en contra del conocimiento de Cristo conoceréis la verdad dijo Jesús conoceréis la verdad y la verdad os hará libres conoceréis la verdad dijo Jesús yo soy el camino la verdad y la vida entonces cuando tú conoces la verdad de Jesucristo tu espalda tu fuerza donde tú vas a poner todo tu impulso tiene que ser sobre la verdad de Jesucristo porque de otra manera te vas a herniar te vas a debilitar y te vas a lastimar si no confías en la verdad de Jesucristo les pongo unos ejemplos la mentira dice no vas a poder la verdad dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece la mentira te dice te va a dar miedo la verdad te dice no temas yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo la mentira te dice eres muy débil la verdad te dice diga el débil fuerte soy la mentira te dice eres un pecador la verdad te dice soy salvo por gracia en Cristo Jesús la mentira te dice estás muerto y la verdad te dice crucificado estoy con Cristo y ya no vivo yo sino ahora Cristo vive en mí esa es la verdad y cuando tú te plantas en la verdad cuando tú te fajas con la verdad y viene el enemigo y te empieza a aventar mentira y te empieza a querer dañar primero con las mentiras de él pero tú estás parado en la verdad conoces la verdad y te defiendes y tienes toda la fuerza para levantarte ¿por qué? porque el mundo te dice no puedes no puedes levantarte quédate ahí tirado ya te noquee ya te quedaste ahí el cinturón de la verdad te hace que te fajes y te pares y dices voy porque voy y en el nombre del Señor haremos proezas y te levantas y empiezas a caminar bien fajadito con la verdad si no estás bien fajado con la verdad no te puedes poner la siguiente parte de la armadura que es la coraza de justicia esa va encima primero va el cinto bien amarrado y encima del cinto entonces viene la coraza que te cubre todos los órganos vitales del pecho y de la espalda te cubre completamente la coraza de justicia desde el corazón pulmones riñones hígado intestinos páncreas vaso estómago todo 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 te lo cubre completamente la coraza de justicia justificados pues por la fe tenemos paz fíjense que bonito la coraza de justicia provoca en ti paz porque lo contrario a la justicia es es la condenación lo contrario a la justicia es la condenación y si el diablo no te puede dañar por medio de sus mentiras entonces te va a querer poner condenación pero entonces cuando te aviente una dosis de condenación tú ya tienes la coraza de justicia y dices justificado todo soy por la fe y por eso ahora yo tengo paz en jesucristo y la condenación no penetra a mi corazón la condenación y la culpabilidad entran a mi vida porque estoy protegido con la coraza de justicia la justicia divina la justicia del señor la ley de dios dice que la paga del pecado es muerte verdad esa es la justicia de dios la justicia de dios es a cada quien lo que le toca y la ley de dios dice la paga del pecado es muerte pero entonces entra la justicia de dios y entra jesucristo y dice más la dádiva de dios es vida eterna en cristo jesús yo ya pagué por este ya pagué por este ya pagué por esta ya pagué por todos estos entonces señor esta ley que dice que la paga del pecado es muerte se cancela porque yo ya pagué por todos estos y yo los estoy justificando a todos estos delante del padre dice jesús y para eso está jesús ahí a la diestra del padre intercediendo por nosotros dice de día y de noche cada regada que cometemos imagínense ahí está jesús intercediendo como abogado defensor esa es la justificación ahí es que nosotros hemos sido ya justificados delante del padre entonces yo tengo que ponerme la coraza de justicia y saber que he sido justificado por el señor pero como te pones la coraza en términos prácticos te voy a decir la receta primera de juan 3 9 ninguno que haya nacido de dios practica el pecado porque la semilla de dios permanece en él no puede practicar el pecado porque ha nacido de dios como te pones la coraza de justicia en términos prácticos no dejes que nada de la lista negra entre a tu corazón repito la lista negra o ya se la aprendieron ya verdad ya la mencionamos bastante no dejes que nada de la lista negra entre a tu corazón no dejes esa es la manera de ponerte la coraza de justicia esa es la manera como el señor puede empezar a limpiar tu vida ponte la coraza de justicia actúa en la paz de jesucristo la paz que la gente no entiende aún cuando estás pasando situaciones difíciles en tu vida aún cuando estás a punto de tomar decisiones que a lo mejor van a cambiar totalmente el rumbo de tu vida aún en medio de esas decisiones aún en medio de esa prueba estás en paz porque el señor es tu paz y porque tienes la coraza de justicia y estás consciente de que el señor te va a dar esa libertad y esa paz que necesitas en esos momentos difíciles de decisiones la tercera cosa que viene aquí el apresto versículo 15 y calzados los pies dice con el apresto del evangelio de la paz yo por muchos años tuve problemas con esa palabra apresto y por más que buscaba y preguntaba nadie me explicaba qué quería decir apresto hasta después de mucho lo entendí apresto viene de la palabra aprestar del verbo aprestar que significa ágil rápido pero cuando hablas de apresto en términos bíblicos está hablando acerca de una de una actividad que se tenía para hacer los zapatos que era tejerlos tejer los zapatos acuérdense que no había nikes ni como se llaman Reebok ni este hush poppies o sea era era tejido verdad de fibras entonces ellos tenían que escoger para que para que los zapatos duraran para que las sandalias duraran tenían que escoger unos materiales verdad que los empezaban a tejer de tal forma que quedaban totalmente rígidos ahora nuestros zapatitos se doblan un poquito verdad pero haz de cuenta que traías como dos tablas las mujeres llegaron a usar suecos ustedes alguna mujer si populares ahí en los 70 no los suecos y como caminaban con sus suecos verdad porque porque eran rígidos con este zapato haces así y el zapato se dobla pero los suecos no estos vas así porque no se doblan son de madera son muy duros entonces el apresto el calzado que se usaba era de un material muy duro para que durara no podías estar yéndote al al mall de Galilea a comprarte zapatos cada semana entonces una vez que compraba zapatos eran casi casi hasta para morir con ellos te tenían que durar mucho eran muy duros eran muy rígidos y se tenían que hacer de esa manera y otra vez vemos aquí dice Pablo calzaos con el apresto del evangelio de la paz otra vez aparece aquí hermanos la gran comisión otra vez vuelve a aparecer aquí la gran comisión dentro de la armadura espiritual que hace aquí en la armadura espiritual la gran comisión pues es la razón de todo la razón de la armadura espiritual es para cumplir seguir cumpliendo con la gran comisión porque esta guerra se trata hermanos de ir a liberar a todos los esclavos del pecado se trata de ir a liberar a todos los que el diablo tiene bajo su autoridad de eso se trata la guerra y si Dios nos va a poner una armadura espiritual es para ir a liberar la guerra a favor de todos aquellos que están esclavizados que están vagando sin Dios y sin esperanza y que necesitan escuchar el mensaje del evangelio de Jesucristo para eso es la armadura y para eso necesitamos entonces unos zapatos que no resistan y el único zapato que no resiste es el evangelio de la paz las buenas noticias evangelio quiere decir buenas noticias imagínense yo estaba escribiendo esto y se me vino a la mente este Pablo Pablo recorrió a patín hermano a pincel a calcetín pelado toda el Asia menor predicando el evangelio de Jesucristo toda el Asia menor desde Jerusalén no tienes por ahí el mapita de los viajes de Pablo nomás para que nos demos un cáliz desde Jerusalén toda la parte que ahora es Siria Turquía Macedonia hasta llegar a la península este de aquí abajo donde está Capadocia toda esta región ay que tan concentrado ahora sí ok miren desde allá abajo desde desde qué nivel échale desde allá mira desde Judea donde dice Judea el verdecito todo eso para arriba todo allá donde dice Asia allá arriba está Galacia donde fue la iglesia de los Gálatas gracias ok aquí está Galacia aquí está este por aquí está Éfeso toda esta región hermanos todo esto desde acá todo esto se lo echó Pablo a pincel a ratos a pie a ratos andando pero todo eso lo recorrió Pablo cuando Pablo dice que nos pongamos el apresto del evangelio de la paz Pablo sabe de lo que está hablando Pablo sabe de lo que está hablando nosotros tenemos nosotros tenemos una responsabilidad histórica delante de Pablo muy grande porque la comodidad que tenemos ahora para ir nosotros a predicar el evangelio estamos en la gloria verdad tenemos carros el apresto del evangelio para nosotros serían unas buenas llantas a lo mejor verdad nuestros zapatos ya son doctor sholo ya tienen como almohadillas especiales con gel y no sé qué tanto y para colmo tienes como 30 pares ahí en el closet de la casa 35 algunos o sea te imaginas a Pablo después de caminar todos esos lugares polvorientos llenos de piedras de animales cuando llegaba a donde los hermanos lo recibían te imaginas cómo estaban los pies de Pablo cómo estarían esos pies de cansados de adoloridos de con llagas a lo mejor y mientras estaba ahí se sentaba yo creo y que descansaba a sus pies estaba escribiéndole a la iglesia lo que tenían que hacer para seguir predicando el evangelio imagínate y dice Pablo ponte los zapatos del evangelio es decir en otras palabras la armadura espiritual tiene que ser para ir y predicar el evangelio a toda criatura ir y predicar el evangelio a toda criatura la orden la orden del señor implica acción movimiento Jesús también dice que recorrió todas las aldeas de Galilea predicando sanando y anunciando el reino de Dios o sea que nosotros no tenemos ninguna excusa para no hacerlo el soldado de Jesucristo no puede ponerse una armadura y quedarse allí inmóvil si te pones una armadura y te quedas ahí te vas a oxidar se te va a oxidar el mugrero arriba de ti cuando te quieras mover no te puedes mover si te pones la armadura es porque vas a entrar en guerra es porque vas a entrar a la batalla es porque te vas a mover hacia donde Dios te diga que te mueva y tus pies te tienen que llevar a donde está la necesidad para que la gente entienda que Jesucristo es el rey que Jesucristo vino a darle libertad que Jesucristo vino a morir por ellos en una cruz pero tienes que tener los pies calzados con el apresto del evangelio de la paz que hermosos sobre los montes son los pies de los que anuncian las buenas nuevas dice Isaías de los que le anuncian a Sion de los que le dan buenas nuevas a Sion y le dicen tu Dios reina dice que hermosos los pies de los que anuncian y Jesús también lo dijo en alguno de sus discursos como está escrito que hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas que hermoso es ir y predicar el evangelio a toda criatura yo me quedo con ese pasaje de Isaías 52 a lo mejor alguno de ustedes o alguna de ustedes se quiere quedar con Cantares 7.1 es muy parecido pero hay mucha diferencia ponmelo ahí Cantares 7.1 y con ese ya con esa me despido decía el chente Cantares 7.1 es muy parecido y muchos cristianos prefieren vivir en lugar de ese en ese muchos cristianos en lugar de ponerse el apresto del evangelio de la paz donde tienes que sudar los pies mano donde te tienen que salir llagas donde te tienes que ensuciar donde tienes que caminar por donde hay mucha suciedad espiritual muchos cristianos prefieren decir oh cuan hermosos son tus pies en los calzados oh hija de príncipe y muchos cristianos prefieren tener pies de hija de príncipe y no se mueven ni un centímetro para predicar el evangelio este versículo es bíblico si es bíblico pero no se usa para esto esto se usa para otra cosa ok este es un asunto de romanticismo y alguien dice que hermosos los pies en los calzados si pues yo soy de ese no tú eres cristiano y a ti te toca Isaías 52 que hermosos son sobre los montes los pies de los que anuncian el reino de Dios eso es lo que nos toca a nosotros déjate de cuentos déjate de que tu calzado y déjate de que tienes un calzado muy bonito y muy hermoso y no puedes ni caminar búscate un zapato cómodo búscate lo que tengas que buscar pero empieza a predicar la palabra de Dios el Señor nos ha dado muchas oportunidades el Señor nos está regalando muchas oportunidades hay un mundo afuera de aquí hermanos que necesita escuchar esa voz tu Dios reina tu Dios reina hay mucha gente que necesita escuchar eso cámbiale Isaías 52 7 mejor que se les quede grabado ese porque si no se les va a quedar este gracias este cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae nuevas del que publica la paz del que trae nuevas del bien del que publica salvación del que le dice a Sion tu Dios reina número uno la verdad el cinto de la verdad quedó claro ese si todos bien fajados si algunos cristianos sabes como parece mano como a lo mejor no les digo les digo de esos tamales que se hacen que no los amarran bien y que cuando te lo sacan todo el tamal se está desparramando por todos lados tamal mal fajado que suaves cuando sacas un tamalito mano que está bien apretadito verdad y que lo sacas así enterito el tamal y no se te desparrama todo o sea cuando no te fajas bien con la verdad andamos todos desparramados hermanos como tamal aguado fajate con la verdad y la única manera de fajarte con la verdad precisamente es conocerla conoceréis la verdad si no conozco la verdad como me lo pongo puedo saber que existe el cinturón de la verdad y hay muchos cristianos que conocen la armadura del cristiano saben que existe el cinturón de la verdad pero no lo usan hablan del cinturón de la verdad pero ni siquiera se toman el tiempo para conocer cuál es esa verdad no sé cómo va cada uno de ustedes en sus lecturas bíblicas pero mientras no lean la biblia no tienen el cinturón de la verdad no se lo pueden poner aunque quieran aunque le hagan así en el nombre de Jesús me lo pongo me lo pongo me lo pongo y yo he visto predicadores que hablan así te lo quieres poner ven en este momento aquí enfrente póntelo póntelo en el nombre de Jesús no 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 se confunda no es así el cinturón de la verdad se pone leyendo todos los días teniendo comunión con Dios conociendo memorizando la palabra de Dios comiéndotela como Ezequiel le fue dicho cómete el rollo dice le dijo el señor en la visión a Ezequiel que ves Ezequiel un rollo señor de pergamino cómetelo y dice Ezequiel me empecé a comer el rollo me lo empecé a comer a comer y le dijo y le dijo Dios a que te sabe Ezequiel se está comiendo un papel mano para que le va a saber me sabe agridulce señor pues si así es mi palabra a veces va a ser agria a veces va a ser dulce pero te la tienes que comer a veces hay cosas que no queremos leer y quisiéramos que no estuvieran en la Biblia pero ahí están bendito sea Dios y la tenemos que conocer y conoceréis la verdad y entonces la verdad te va a empezar a ser libre empiécesse a poner por favor el cinturón los que andan malfajados como Tamal por favor vienes a poner el cinturón ahí están las lecturas de la Biblia en el boletín ahí están las lecturas en el internet ahí están las lecturas y si no quieren seguir el plan que tenemos en la iglesia agarren la Biblia y empiecen a leer pero por favor lean la palabra de Dios por favor oren al Señor dediquen un tiempo a orar necesitamos fortalecernos necesitamos tener la coraza de justicia necesitamos defendernos y empiecen a predicar a Cristo empiecen a predicar al Señor empiecen a compartir del Señor lo que tenemos que hacer esta semana otra vez tenemos células vamos a tratar de invitar personas ponte el apresto del Evangelio de la Paz ponte tus zapatitos y empieza esta semana a invitar personas a que vayan a conocer de la palabra de Dios necesitamos llevar el Evangelio de Jesucristo los pastores los maestros de células tienen unas tarjetas que ya nos llegaron si las traen ahí las tiene Rudy cada uno tiene el sello de su casa pídanle a su maestro dame unas tarjetitas para poderlas repartir y como vimos en la célula tú has tu trabajo de sembrar no te preocupes si la gente te hace caso o no te hace caso ese y es asunto del Señor tú preocúpate por invitar gente por decirle Cristo te ama hay solución para los problemas de tu vida hay solución para esa tristeza para esa infelicidad que estás viviendo cada situación de tu vida hay respuestas en el nombre de Jesús y te la queremos compartir te invito a que vayas a esta reunión te invito a que vayas a esta casa te invito a que vengas a la iglesia tenemos que hacerlo hermanos tenemos que hacerlo porque si no nos vamos a oxidar si no empiezas a activar aunque tú digas es que yo no sé cómo predicar no te estoy mandando a predicar te estoy diciendo solamente ve e invita a una persona no es muy difícil decirle me gustaría verte en la iglesia me gustaría verte en esta reunión en esta reunión de casa para que conozcas un poquito más de la palabra de Dios y de esa manera podemos empezar a ayudar a mucha gente hermanos que están pasándola feo Dios sabe que a lo mejor en algunos casos ya vamos a llegar tarde y va a quedar en nuestra conciencia a lo mejor si yo le hubiera dicho a esta persona que conozco desde hace dos años no estaría pasando lo que está pasando y ese tipo de 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 pensamiento hermano créeme que ese si se queda bien clavado ese se queda bien clavado y duele mucho cuando dices por qué no le prediqué cuando debí de haberle predicado por qué no lo invité cuando lo debí haber invitado por qué por qué por qué por qué porque no tenía yo puestos mis zapatos pónganse de pie vamos a orar vamos a orar vamos a darle gracias a Dios yo espero que repasen esta información por favor repásenla en el internet repásenla en la aplicación del que tenemos de la iglesia para que puedan eh conocer un poquito más porque a veces lo que oímos solamente queda el 10% solamente queda un poquito en nuestra mente pero tenemos que empezar a repasar tenemos que empezar a conocer más del Señor cierre sus ojos y dele gracias a Dios Padre muchas gracias Señor muchas gracias porque podemos Señor empezar a conocer esta parte de la armadura espiritual podemos empezar a conocer Señor qué es lo que tú quieres hacer en nuestra vida podemos empezar a conocer Señor lo que tú quieres hacer en medio de nosotros Padre gracias 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 Señor gracias dale gracias al Señor dale gracias al Señor dale gracias al Señor dale gracias dale gracias al Señor dale gracias así en oración así en oración repasa por favor Repasa Las instrucciones antes de empezarte a poner Tu armadura espiritual Sométete a Dios Pregúntate ¿Estás sometido a Dios? ¿Estás sometido a Dios? Si estás sometido a Dios Como esposo Estás sujeto a Dios Como esposa Estás sujeto a tu esposo Que Él está sujeto a Dios Como hijo Estás sujeto a tus padres Como padre Has aprendido a respetar a tus hijos Como trabajador que eres Has aprendido a estar sujeto A los que están Arriba de ti en el trabajo Si tú tienes gente debajo de ti en el trabajo Entonces has aprendido A respetar a los que están abajo de ti Sométete Pues a Dios Sométete pues a Dios Sométete Y entonces empieza A ponerte Toda la armadura espiritual Que vamos a ir conociendo estas semanas Hoy empezamos ya Con el cinturón de la verdad Si todavía no conoces la verdad Empieza a conocer la verdad Por favor Empieza a conocerla Empieza a saber a lo que tienes derecho Empieza a saber Lo que el Señor es para ti Ponte la coraza de justicia Protege tu corazón De emociones De sentimientos De condenación De culpabilidad Si tú ya has sido justificado en Cristo Entonces Ponte tu coraza de justicia Y ya no practiques Ninguna de las cosas que vivas En la lista negra Y si nunca Has movido tus pies A predicar el Evangelio Si nunca has abierto tu boca Para decirle a alguien Una palabra De bendición Es hora de que lo empieces a hacer Te van a criticar Si te van a criticar Se van a burlar de ti Claro que se van a burlar de ti Se van a reír de ti Claro que se van a reír de ti Te van a rechazar Por supuesto que te van a rechazar Pero ese no es un asunto No es contra ti Están rechazando la voz de Dios Están rechazando la voz de Dios Y la oportunidad De cambiar tus vidas Pero alguien te va a oír Alguien te va a escuchar Y la palabra que tu le des La invitación que tu le des Puede cambiar su vida Puede cambiar la de su familia Puede salvar un matrimonio Puede salvar un hijo Y va a salvar a nuestra comunidad No te quedes callada No te quedes callada Ante la necesidad Podemos hablar de Jesús Hoy empezamos estas tres partes de la armadura Faltan más Faltan más Tenemos que hablar del casco de la salvación Nos falta hablar del Espíritu Nos falta hablar del Espíritu Nos falta hablar del Espíritu Pero podemos empezar Podemos empezar A usar esta parte Dejarlo de la sangre En el nombre de Jesús 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 Habla, Señor, a cada corazón. 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 Esas cuestas, esos principados, esas autoridades, esos gobernadores de las tinieblas han sido derrotados y exhibidos en la cruz del Calvario, Padre. Y tu victoria ahora es nuestra victoria. Pero queremos estar listos para saber por dónde nos puede atacar. Queremos saber, Señor, cómo levantar nuestras defensas para poder vencer en todo momento. En el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, un ejército, un ejército bien armado, un ejército bien preparado en esta ciudad de South Bend. Declaro, Señor, que aquí hay hombres, mujeres, jóvenes, señoritas que estarán bien preparados, bien listos, Señor, para enfrentar la batalla del enemigo. El enemigo no nos va a derrotar, el enemigo no nos va a derrotar, el enemigo no nos va a tirar, nosotros nos levantaremos y edificaremos, nosotros nos levantaremos y conquistaremos, nosotros nos levantaremos. Y en el nombre del Señor, 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 derribaremos cabezas, en el nombre del Señor, derribaremos fortalezas, en el nombre del Señor, tomaremos ciudades, en el nombre del Señor, la gloria de Dios se manifestará en esta región. En el nombre del Señor Tu gloria, Señor, tu gloria Va a descender en nuestra región Lo declaramos en el nombre de Jesús Lo declaramos en el nombre de Jesús Lo declaramos en el nombre de Jesús Para gloria tuya, Señor Aleluya, vamos a alabar al Señor Un aplauso, dale Aleluya, vamos a alabar al Señor Le llamaba que veo Le llamaba que veo Y un mal de los ejércitos Un aplauso, Señor, Dios Fuerte